Hola pues compadre de la música clásica que tenemos por ahí Se llama Corazón de la Opel Y échale compadre tu cuentele Compa Paco, vámonos compadre Estamos otra vez En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo ¿Cuándo vas a parar? Oh viejo corazón Te dejas de engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar Oh te voy a cambiar Y voy a mandarme a ser Un corazón de europeo Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer Te di beso en calor Te di beso en calor En cambio me engañaste Y me causaste dolor Me saliste la peor Y voy a mandarme a ser Un corazón de europeo Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer La cuarta decisión Muchas gracias Agregaciones en vivo Con papá Muchas gracias Comparen Te leo Te leo Te leo Te leo Te leo